Un llamado al alcalde municipal, al señor doctor Guarujuyas Cabral, se está dando una situación en la autopista Ramón Cárcel, cerca del típico Monca, donde ya hay un vertedero improvisado por personas que están tirando la basura al lado de la orilla de un pequeño río que está cerca del típico Monca. Llamamos a las autoridades correspondientes que vengan a resolver esta situación. Miren ustedes, fóquenme por aquí. Vamos a mostrar esto ahí. Miren el arroyo allá, al final, y ya la basura se está llegando hasta el arroyo. Deben buscar una situación a esta. O cierran esto definitivamente con una veja, para que los ciudadanos no tiren la basura acá. Y además que estamos casi en el centro de la ciudad y se ve demasiado feo. A la alcalde que investigue, que empande la brigada a resolver esta situación. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.